¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis aquí abajo en el título, traigo un haul acumulado de compras. Creo que tengo productos acumulados más o menos desde noviembre, creo, o quizá un poco antes. Sé que hice un vídeo que se llamaba haul tal, con gasto más de mil euros y era totalmente cierto, pero ese es un haul que yo dediqué básicamente o en gran parte a producto que yo he comprado para trabajar. Sin embargo, en este haul, en el que voy a mostrar ahora, es más producto para mi uso personal. Por lo tanto, ese haul y este haul no tienen absolutamente nada que ver y probablemente haya cosas en este haul que están compradas antes que las de ese vídeo, pero que en ese vídeo consideraba que no tenía cabida porque no eran cosas para trabajar. Vale, voy a empezar enseñándoos un regalo que me mandó Estefanía, que la verdad lo tengo aquí con mucho cariño. Ya lo he utilizado, pero lo tenía aquí porque os lo quería mostrar. Es la paleta de Dose, no sé cómo se pronuncia, Dose, no sé cómo se pronuncia, de Lluvias. Es esta de aquí, me dijo que la tenía repetida y me la envió. Y la verdad es que es una paleta muy bonita. Tiene unos tonos súper bonitos, súper bonitos. Ya la he utilizado, como os digo, y la verdad es que me parece que merece mucho la pena. Yo no tengo ningún producto más de esta firma, así que no os puedo comparar con otras paletas ni nada, pero la verdad es que me parece una pasada. Mirad esta pigmentación. He oído a muchos youtubers, a Ratolina, a un montón de ellas, hablar súper bien de esta firma. Así que la verdad es que le tenía bastantes ganas, pero bueno, ya os digo, en el afán ese de tampoco comprar de más y teniendo en cuenta todas las paletas que tengo, pues no tenía pensado invertir en esta marca. Y cuando me la envió, la verdad es que me hizo muchísima ilusión porque me parecen colores súper bonitos. Probablemente es una paleta que yo no me hubiera comprado porque tiene tonos que normalmente yo no utilizo estos tonos. No sé, tiene tonos que luego tiene otros súper bonitos que yo sé que utilizaría un montón. Pero tiene tonos que yo de primeras diría, wow, igual no me pararía a comprarla. Pero, sin embargo, me ha encantado que me la regale porque así me atrevo con tonos que de otra manera no tendría. Y la verdad es que estoy encantadísima. Me parece una paleta súper bonita y creo que en cuanto a calidad es increíble. Así que desde aquí, ya te lo he dicho, pero desde aquí una vez más, muchísimas gracias. De la marca Sosu había oído hablar súper bien y decidí probar algunas cositas. Me decanté por las uñas postizas y por las pestañas postizas, como Mr. Potato, todo postizo. Las uñas postizas me las habéis visto ya en algún vídeo porque me las puse ya. Las que me quedan aquí son las que, digamos, no me valían o los repuestos. Y bueno, eran muy bonitas. Eran este color, mate, como una especie de coral rosado mate, súper bonito. Eran de longitud media, no muy largas. Y terminaban un poco balerina. Porque a mí las que terminan en estileto, las que terminan súper en punta, no me terminan de convencer. Entonces a mí me gusta que aquí ponga balerina, que la forma es más cuadrada en la punta. Aunque se va afilando, la punta es cuadrada. Y yo cogí las de medium length. En plan, que no quería que fuesen súper largas. Porque yo tengo la uña muy chiquitina y si no queda exagerado. Y después cogí estas, que estas ya sí que son de long length, en plan largas. También son balerina, porque ya os digo que las estileto no me gustan. Había balerina, estileto, cuadradas y no sé si había alguna de más. Y bueno, son balerina pero son largas. Y son este diseño de aquí. Son como un rosa bebé, un rosa muy suavecito. Con algunas de ellas bastante glitter plateado, sobre todo en la raíz de la uña. Que quedaría, digamos, así. Estas son un poco más largas, lo que pasa que como el dibujo, digamos, está en la base de la uña. Por arriba puedo limar y acortarlas si me resultan demasiado largas. Y estas son bastante gloss, el color. Es como un bastante brillante. Las otras ya os digo que eran totalmente mates. Y al tacto eran un poco como los packaging de Nars, ¿sabéis? Como así un poco neopreno. La verdad es que súper gustosas. Me gustaron un montón. Y me duraron puestas unos 15 días más o menos las lleve puestas. La verdad es que me aguantaron un montón. Y después cogí pestañas postizas, como os digo. Por una parte cogí estas, que son el modelo Alex. Y estas me costaron 4,50. No viene pegamento, eso sí. Son estas de aquí. Y después cogí por 10,99, que salía mejor. Estos tres pares del modelo Katie. Aquí viene una por 4,50. Aquí vienen tres por 11,99. Por 10,99. De 11 euros. El problema entre muchas comillas es que aquí las tres son iguales. La verdad es que son bonitas, pero cuando me las puse, yo no sé si cosa del pegamento o cosa de la pestaña, no me terminaron de convencer demasiado. Así como las uñas. Me han encantado. Las pestañas... No me han gustado tanto. Así que ya os contaré cuando las pruebe más a menudo. Pone que son 100% de cabello humano. Os contaré cuando las pruebe más a menudo, pero la primera impresión no ha sido demasiado buena. Y también en Primor cogí esta esponja de la marca Laura Rossi. Costaba 1,99. Estaba en lila, en amarillo y en rosa, si no me equivoco. La cogí lila. Y sin más, es una especie de Beauty Blender o una esponja de maquillaje, mejor dicho. Y la compré un poco para probar. Para probar qué tal me parecen, porque bueno, me apetece probar diferentes esponjas. Y la verdad es que es blandita, no está blanda como la Beauty Blender, pero no está mal. Es bastante más porosa, igual que la de Vanity Tools o que la de Neve. Me pareció que estaba bien. Todavía no la he mojado, no sabría deciros cómo es una vez mojada. Pero así no tiene mala pinta, sobre todo teniendo en cuenta que cuesta 1,99. También en Primor cogí este gel limpiador de oliva. Es para piel seca y normal. Yo sabéis que tengo la piel mixta deshidratada. Pero últimamente, no sé si por el frío, la calefacción, ese contraste de temperaturas. Tengo sobre todo esta zona del centro bastante más sequita. Así que quiero lavarme con algo que no sea tan tan seco. Y bueno, simplemente pone que limpia la piel suavemente sin causar deshidratación. Hidrata y repara la piel para tratamientos posteriores. Pues eso, porque últimamente me veo la piel que la tengo un poquito más seca. Y estos productos realmente son muy baratos. No sé si os dan los 3-4 euros por ahí. Y de la misma firma, 3,20 euros, el Eye Makeup Remover, bifasico. Este de aquí. Este ya lo he utilizado alguna vez. Y la verdad es que me funciona bien. No es tan poco que digamos, bueno, la octava maravilla del universo. Pero no está mal. ¿Hay bifasicos que me gustan más? Sí. Pero tiene un precio que la verdad es muy apetecible. Así que este por aquí. El bifasico de Yatya. En supermercados Eroski. Me compró mi amiga Raquel el Original Remerys. Aceite en crema sin aclarado de oliva mítica. Yo cogí este. Creo que cuesta 3 euros y pico. Yo le pedí este porque es del que me habían hablado. Una chica que, no me acuerdo tu nombre, perdóname. Me lo recomendó por Instagram cuando me tuve que cortar el pelo y todo aquel rollo. Y la verdad es que hay otros dos. Hay uno que no sé si es de aguacate y otra cosa. Y otro diferente. Pero bueno, como a mí me habían hablado bien de este. Que es para cabello reseco o sensibilizado. Pues dije, cojo este. Yo me lo pongo solo en las puntas. En la parte que tengo más decolorada. Así que no me produce ningún tipo de grasa. Porque no me lo pongo cerca de la raíz. Y la verdad es que me funciona bien. Es como un aceite. Pero la textura es más pastosa. Es casi como una cremita. Y cuando lo pones en el pelo se absorbe. Y la verdad es que deja el pelo súper suave. En Primark cogí más pestañas postizas. Me encantan las pestañas postizas de Primark. Y bueno, yo siempre había utilizado las de 1,50€. En el haul Primark que os dejé en el canal. Que sobre todo son compras que hice en Madrid. Que os dejaré por aquí arriba. Os enseñé unas que costaban 5€. Y cuando fui al Primor de Bionti. Encontré estas que son como una gama media. Ni 1,50€ ni 5€. Sino 3€. Y son pues un poquito ya más con más pelito. Un poquito más llamativas que las de 1,50€. Estas son las 3 de Iconic. Que tenéis una foto con ellas en mi Instagram. Una foto que subí el día de Nochevieja creo. Y estas son las 3 de Lux. Iconic y Lux. Yo he probado estas, las Iconic. Y la verdad es que son muy bonitas. Pero son bastante, bastante llamativas. Son unas pestañas que, ostras, al principio te pesa hasta el ojo. Luego te acostumbras y ya no te das cuenta. Pero al principio a mí me costaba hasta abrir los ojos. Me pesaban los párpados. Pero la verdad es que súper guay. Y también en Primark por 2,50€ cogí este Hidratin Mist. Es un spray hidratante. Pone que es para todo tipo de pieles y que lleva rosa y vitamina E. Cuesta 2,50€, no sé si lo he dicho. Y detrás pone que es una bruma hidratante. Por lo mismo, ya os he dicho que últimamente tengo la piel un poco reseca. Sobre todo por el tiempo que estamos teniendo, las calefacciones y demás. Más que seca sí, como muy seca, deshidratadita. Entonces me está viniendo genial para eso. Veis que ya lo he utilizado un poquito. Trae 100ml y por 2,50€ me pareció que estaba súper bien. Y ya más que nada lo cogí para eso. Sí que huele un poquito a rosa, yo no soy muy fan del olor a rosa. Pero bueno, no está mal. Y me gusta incluso para mojar la Beauty Blender. Bueno, me gusta bastante y bueno, lo estoy utilizando. Y ya os digo, tenía un precio muy barato. De Zara me cogí dos colonias, dos perfumes. Bueno, un perfume y una colonia, mejor dicho. Sabéis que os hice un vídeo de clones de perfumes de Zara. Que os dejaré por aquí arriba. A raíz de ese vídeo me habéis pedido un montón. Ya lo he dicho también en otro vídeo. Que haga lo mismo con Hombre y con Mercadona. Me lo habéis pedido un montón, pero hay miles de vídeos por internet. En el que os muestran clones de perfumes de Mercadona. Pero bueno, me lo habéis pedido tanto que lo veréis. Si tengo tiempo y demás, lo haré. Total, que ahí decía que había algunos que me apetecía probar. Cogí el Femme porque me equivoqué en mi cabeza. Y quería coger el Miracle. El que es clon de Miracle, de Miracle. Que es el Zara White. Pero me equivoqué y cogí el Femme. De todos modos, ya está subido en el canal. O debería. El vídeo de mis productos o mis regalos de cumpleaños y navidad. Os lo voy a dejar aquí. Y ahí veis que sí que me han regalado la Zara White. Que es la que yo en un principio quería. Pero yo no sé por qué en mi cabeza dije voy a por la Zara White. Zara White. Y cuando vi esta, vi el envase blanco y tal. Me lié y la cogí. Y esta es la Zara Femme. A mí es un olor que no me termina de convencer. Es demasiado dulce para mi gusto. Y además los que van de Zara con 10ml, perdonadme. Vienen con Rolón. Y a mí me gustan mucho más las colonias o los perfumes que me puedo echar con spray. El Rolón es como que se me queda un poco corto. Porque a mí me gusta echarme bastante perfume. O bastante colonia. Entonces el Rolón me deja un poco así como que bueno. Pero vamos que tampoco pasa nada. Es un olor... Huele bien pero creo que no sería típico perfume o típica colonia. Es una colonia que yo elegiría de primeras. Me equivoqué. Ya os digo que yo pensaba que era la Zara White y que iba a oler a Miracle o Miracle de Lancôme. Pero bueno, me equivoqué. Cogí la Femme. No pasa nada. Pero ya os digo que no es como mi olor favorito. Vale. Y después coge la Nude Bouquet. Que esta es la inspiración en Miss Blooming de Miss Dior. Creo que se llama así. Y esta me gusta mucho más. De hecho veis que ya la tengo más gastada. Esta sí que es perfume. Y esta huele súper bien. Esta sí que es más el olor que a mí me gusta. Un olor más floral. Fresco pero a la vez intensito. No sé. Soy muy mala describiendo perfumes. Y soy muy mala para describir los perfumes que me gustan. Pero sí. Yo le veo que es como un olor floral pero a la vez. No es un olor tan tan fresco como un nenuco que dices uy que rápido se va. No es un olor con cuerpo pero fresco. De la marca L'Action Paris. No sé ni cómo ni por qué tiene mi dirección ni nada de nada. Pero me llegó este. Esta bolsita. Y dentro viene un corrector de ojera. Pone que es un camuflaje instantáneo. El producto perfecto para ocultar las marcas de nacimiento, las cicatrices, los moratones y la rosácea. Y para disimular pequeños tatuajes durante varias horas. Aplique una capa fina para cubrir la marca mediante pequeños toques con las yemas de los dedos. Y espera que se seque. Aplique otra capa si es necesario para obtener una mejor cobertura. Si lo desea puede aplicar polvos para prolongar la duración del camuflaje instantáneo y ajustar el tono. Por lo que entiendo que tienen un solo tono. Trae 10 mililitros. El envase es plástico total. El olor es tremendo. Tremendo de malo. No sé cómo funcionan en la piel pero la verdad es que el olor echa bastante para atrás. Ya os digo que no sé ni de dónde ha salido ni nada. Es que no... Pero vamos, te lo venden aquí como instant camuflaje a solución de un minuto. Tal, tal, tal. Que es resistente a la lluvia, a la ropa y demás. Y yo creo que es un corrector de toda la life. Y encima... No muy allá. El olor desde luego es tremendo. También en Primor que no os he enseñado antes. Es que creo que fue en días diferentes. Cogí las 3 sombras que me faltaban de las Melted Chrome de Essence. Que me faltaban para hacer la colección. Esta colección consta de 6 sombras. Y yo tenía 3 de ellas. Una que es como marroncita. Otra que es más rosada. Y una que es plata. Y me faltaban la azul, la caldera. Y este que es un plata más oscuro. Vale, el día noche vieja me puse la plata. Tenéis varios vídeos... Tenéis un vídeo en el canal en el que enseño cómo queda la rosa que me la pongo. Tenéis... Bueno, tenéis en Instagram fotos también con ellas. Son sombras que me encantan. Solo cuestan 3,79. Y me parece que la calidad que tienen es brutal. También os digo que creo que las otras 3 que ya tengo... Tienen mejor calidad que estas. Yo tengo la 1 que es la marroncita. La 2 que es la rosita. Y la 4 que es la plateada clara. Y ahora he comprado la 3 que es la azul. La 6 que es la caldera. Y la 5 que es la plata oscura. Y os voy a enseñar. La mejor de todas estas, de estas 3, para mí es la caldera. Creo que es la que mejor pigmenta. Tiene una pigmentación bastante alta. Y la verdad es que son sombras muy baratas de la marca Essence. Que realmente no valen nada de dinero. 4 euros. Y mirad cómo pigmenta esto. Es una pasada. Me parecen increíbles estas sombras. Y de verdad, las recomiendo a todo el mundo. Siempre que las usen en algún directo o lo que sea, me preguntáis por ellas. Porque parece que te has puesto glitter de lo brillantes que son. De lo metalizadas que son. Son muy bonitas. Pero ya os digo que os recomiendo sobre todo la 1, la 2 y la 4. Y esta que es la 6, tampoco está mal. Ahora eso sí. La 3 y la 5 me han dejado un poco más como que sí que no. La azul, que es la 3. Parece más azul en el envase que luego cogida. Cogida es como una especie de azul plata. Y cuando haces el swatch. Es como que no queda tan intenso. Es como que se queda más... Que hace aguas un poco más. En el dedo sí, pero cuando la transfieres no queda tan transferida como esta. La probaré en el párpado y os contaré, por supuesto. Porque al final un swatch de una sombra tampoco determina si la sombra va a ser buena o mala. Y por último, la número 5. Que esta pasa un poco lo mismo. Es un plata más oscuro que la otra. Y aunque aquí parece que es una barbaridad. Y es que lo es. O sea, lo veis ahí. Y es que te cubre el dedo como si llevase papel al bal. Es una auténtica maravilla. Pero cuando la transfieres me pasa un poco como con la azul. Que sí que transfiere, pero queda un poco más también como menos cubriente o menos homogénea que las otras. No quiere decir que estén mal. Porque por 3,79 esto pocas sombras te lo dan. Pero sí que es cierto que comparándolas con las otras de la misma colección. Estas dos te quedas un poco más como... No llegan a ser el nivel de las otras. Y también cogí de Essence de la colección de Navidad. Ho, ho, ho. Por supuesto el iluminador. Se llama 01 Twinkle Twinkle. Y es una especie de rosita. Que depende de cómo le dé la luz. Se ve un poquito más liláceo. Un poquito más blanquecino. Aquí es difícil que lo veáis. Porque el aro de luz ilumina mucho. Y es un color muy claro. Creo que ahí podéis ver más o menos el reflejito. Pero sí es como un rosita claro que tiende un poquito al azul, al liláceo. Es muy bonito la verdad. Y los iluminadores de Essence sabéis que para mí son... Obviamente no los tengo todos porque sería inviable tener todos los iluminadores de todas las colecciones. Pero bueno, de vez en cuando sí que me doy el capricho con alguno. Porque para lo que cuestan, que suele ser 4 o 5 euros, la verdad es que son súper bonitos. Y la calidad normalmente está bastante bien para el precio que tienen. Y no sé por qué, por mi cara bonita, me regalaron estos polvos. Los Glowing Nude Powder. De Fisinas Formula en el tono light. Los Nude Wear en el tono light. Atrás llevan un espejito pero no llevan pincel ni nada. En la parte delantera pues llevan el polvo. Tenía como una capa de brillantito de lo que es las letras que al pasar el dedo se ha quitado. Y la verdad es que no pigmentan demasiado oscuro. A mí me dieron el tono medium. Y a que sea que venía conmigo le dieron el tono light y nos lo cambiamos porque yo soy bastante más clarita. Pero luego la verdad es que ninguno de los dos tenía demasiado tono. Y bueno es un regalo y yo acabo yo regalado. Ya sabéis. Y por último las últimas dos cositas que os muestro son las que me compré en la oferta del 50% de Carrefour. Sabéis que estos supermercados, y si no os lo sabéis os lo cuento, ponen normalmente del 26 de diciembre. Bueno depende como caiga me imagino. Pero bueno desde finales de diciembre hasta el 1 de enero más o menos. Todo su maquillaje al 50%. El problema es que en el Carrefour al que yo voy o al que más a mano tengo, yo no suelo comprar en Carrefour porque no me pilla bien. Aunque debe ser que aquí en el gran día hay uno pero yo nunca he ido. Total, que siempre voy al desestado. Y ahí para comprar las cosas no es como antiguamente hacían en los Carrefour. Que tú ibas, tenías todo el stand y todos los productos metidos en un plástico rígido. No rígido del que ellos tienen que abrir con alarma sino el típico plástico más como esto. Que tienes que abrir con tijera. Y así tú cogías el producto que quisieras, ya venía el plástico alarmado, tú lo metías a la cesta y luego lo pagabas y listo. Sí que es cierto que tenía una desventaja y es que no había tester. Pero tú podías coger lo que quisieras, lo metías a la cesta y ya está. Ahora en el Carrefour al que yo voy, no sé si por ahorrar en plástico, que lo veo bastante lógico. Pero bueno, no sé si por ahorrar en plástico porque ya la manera de coger el producto no es esa. Ahora tienen stands como en cualquier droguería, como yo que sé, como en un marionaut o en un Douglas. Tienen en el centro un mueble y tienen todos los testers. Y no tienen detrás, como por ejemplo en Kiko, tú tienes el tester delante y detrás el producto para coger. No. Así que al final me terminé llevando solo dos cosas. Por una parte del labial que llevo puesto, que este por ejemplo lo tenía en el cajón, pero no estaba en los testers. Entonces de los que yo quería de los testers, ninguno les quedaba en el cajón. No me los pude llevar. Y este lo tenía en el cajón, pero no había tester. Entonces lo cogí viéndolo aquí y luego lo será que en mis labios no queda como aquí exactamente. Creo que no me sienta del todo bien. Pero bueno, me lo he puesto para el vídeo, también para probarlo y demás. Pero no me termina de convencer tanto. Es el 848 Dose of Cocoa. Y bueno, pues a ver, me costó cuatro y pico, se me quedó con él la oferta. Y dices, bueno, pues por cuatro euros y pico no está mal hacer la cola y tal. Porque te ahorras la mitad sin cada producto. Pero sí que es cierto que al final una sola chica. Y con ese método no es como era antes, que ibas, elegías y te llevabas 5, 6, 7, 10 cosas y te habías ahorrado un dinero. De esta manera era súper pesado. Y a mí se me hacía súper incómodo, súper tener que estar llamando a la chica continuamente y todo. Y solo me cogí eso y esto. Que es la Core Perfect de L'Oreal. Yo cogí el tono 1R, 1C, Ivory Rose, porque me pareció que era el más claro. Tampoco tenía probador. Y los que sí tenían probador, como la infalible Matte y alguna otra, luego en el cajón no estaban los tonos que yo quería. Bueno, de verdad, un caos. Entonces esta, no había probador, pero siendo la 1, sabía que era la más clara de la gama. No tenía claro. O por lo menos de las más claras. Y dije, mira, pues dame el número 1. Sé que a lo mejor no es una base para una piel como la mía, mixta grasa. Pero últimamente tengo la piel un pelín más seca, supongo que por el clima. Entonces, bueno, me apetece probarla y me apetece jugar un poco con ella. Es una base que es muy curiosa, no sé si lo vais a ver ahí. Pero aunque es color beige, tiene un montón de partículas rosas y lilas que cuando le dan la luz se ven. Creo que ahí no lo vais a poder ver. Pero de verdad, es súper sorprendente el tono como lila rosado, morado que tiene cuando la mueves. Y bueno, ya os digo, solo la he probado un día. El tono no está mal, aunque me gustaría que fuese más amarilla en vez de tan rosa. Pero bueno, es que del 1C o R, el Ivory Rose, ya pasa el 2. Entonces, si la quería más amarilla me tenía que ir a un 2, no a un 1. Y sabía que me iba a quedar oscura. Así que como pone que se adapta perfectamente al tono y textura de la piel, pues dije, mira, cojo el 1R. Y aunque sea, aunque el subtono no me vaya tanto, por lo menos en cuanto a oscuridad me va a ir mejor. Así que cogí esta y esta se me quedó creo que en unos 7 euros más o menos. Y bueno, no está mal, parece una base de L'Oreal, 7 euritos. Pero la verdad es que sí que dices, jolín, con todo lo que podría haber disfrutado, coger, mirar y demás, se te hace como súper pesado. Y sobre todo creo que soy muy pesada para la chica y no quise preguntar más. Así que esto es todo lo que he comprado últimamente. Creo que no me he portado mal, que no son cosas muy caras. Que las que son así un poco más tal, las he comprado con descuentos. Así que bueno, creo que no está tan mal. Y se me olvida una cosa, se me olvida una cosa. Esta me la compré un poco como regalo de Navidad. Pero bueno, se me olvidaba enseñaroslo en ese vídeo. Así que os lo enseño aquí. Y es que necesitaba reponer mi Tattoo Liner de Kat Von D. Lo tengo en las últimas y necesitaba reponerlo. Y como vi que este caramelo, en vez de costar 20 euros, que cuesta el delineador, cuesta 19 con algo, o 19. Y te trae el delineador Tattoo Liner en el tono negro, en formato original, grande, normal. Y además una mini talla del labial en el tono Double Dare, de los labiales de Kat Von D y los Studez Kiss normales. En tamaño pequeño. O sea que el delineador 0,55 mililitros y el labial 1 gramo. Y te sale junto, más barato que el delineador suelto. Cosas de la vida. Así que ya que tenía que reponer el delineador, obviamente me cogí el caramelo y dije ya que lo repongo y me va a costar 20, pues que me cueste 19 y me regalen un labial. Así que eso es. Y ahora sí que sí, he terminado todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido. Si tenéis cualquier duda, sabéis que me la podéis dejar aquí abajo en comentarios. Yo en la cajita de información os dejo el link directo a todas mis redes sociales, mi página web, mi dirección de email y lo que llevo puesto. Os voy a dejar al final dos vídeos con dos pantallitas de vídeos que os recomiendo. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos, dadle a like y suscribiros. Os mando un beso súper grande. Muchísimas gracias por estar ahí. No cambiéis nunca y nos vemos súper prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!